Y arrancó el Final Four del torneo provincial, buscando al campeón de este certamen organizado por la Federación Tucumana de Básquetbol. Imágenes de uno de los partidos donde Belgrano le ganó a Talleres por 105 a 97. Partido sumamente entretenido con un score amplio. La victoria para el equipo de Mario Vildosa, siempre ante el complicado Talleres. En otro de los juegos, Nicolás Avellaneda le ganó a Juan Bautista Alberdi por 83 a 82. Esta noche va a continuar y mañana también el Final Four. Nicolás Avellaneda con Talleres y Belgrano con Alberdi. Mientras que mañana sábado Alberdi con Talleres y Belgrano con Nicolás, buscando al campeón de este certamen provincial. Arrancó muy bien Belgrano y aquí la nota con el jugador Matías Acosta. Nosotros lo que hacemos mucho hincapié es en defensa. Otra vez nos metieron 97 puntos, casi 100 puntos. Porque ofensivamente estamos encontrando gol en manos de cualquiera. Si se le cierra el aro a uno, la verdad estamos teniendo un equipo muy largo que todos están sumando. Entonces siempre pasamos los 100 puntos. El problema es que nos están metiendo mucho. Y entonces lo que hacemos hincapié, mañana seguro Mario va a estar con todo en el tema de defensa. Yo creo que tenemos el equipo más largo, entonces el que entra puede quemar motor, dar todo lo que tiene. Y sabe que hay uno que puede ir a sentarse al banco, que va a entrar un chico con las mismas piernas y las mismas ganas de dejar todo. Entonces hace que los 40 minutos juguemos muy intenso, tanto ofensivamente como en defensa. Gracias.